La Suprema Corte de la India advirtió que si no se restaura el Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo, se tendrá que demoler. Una amenaza que cada vez parece más una realidad y aquí te contamos por qué. En marzo, los jueces ya habían advertido que el monumento empezaba a deteriorarse, especialmente sus muros que se van teniendo de un color verde amarillento que en ocasiones se torna un poco rojizo. La causa por la que los muros se están deteriorando se debe, principalmente, a la contaminación provocada por los mosquitos que provienen del río Yamuna, ubicado al norte de la India. Más de 70.000 personas visitan el Taj Mahal diariamente, foto, hasta el infinito y más allá, en serio se demolerá el Taj Mahal. La Suprema Corte de la India dio un ultimátum a los ministros, o cierran el Taj Mahal, o lo derriban o lo restauran, una medida que ya están tomando en serio las autoridades pues el deterioro del edificio es cada vez más grande. Y esto es como si de pronto nos dijeran que derribarán Chichen Itza, por ejemplo, nos volveríamos locos, seguramente. Pues ese sentimiento ahora mismo lo están experimentando en la India con el Taj Mahal, que es considerado uno de los monumentos más hermosos del mundo. El Taj Mahal fue construido en el siglo XVIII, foto, tienen un plan de acción para evitar la demolición del Taj Mahal, increíblemente no. A través del The Arts New Paper, un diario londinense, se dio a conocer que el ministro de Medio Ambiente y Bosques de la India declaró que al gobierno del estado de Utar Pradesh, donde se ubica el Taj Mahal, no le importa, ni tiene un plan de acción, así que o lo demuelen o lo restauran. Al día, el Taj Mahal recibe cerca de 70.000 visitantes, lo cual también provoca daño a sus muros, los cuales fueron construidos en el siglo XVII por el emperador Zahyajan. Esperemos que encuentren una solución al problema y si una de esas alternativas es cerrarlo para conservarlo, preferimos verlo de lejos a no verlo nunca más. En sus muros se puede apreciar ya el daño que están provocando los moscos en el Taj Mahal. Foto, milenio, podría interesarte, hindúes y musulmanes. Una nueva demanda judicial abre el debate sobre la autoría del Taj Mahal en la India. El Taj Mahal pide ayuda para librar una batalla contra los insectos. La walmaraz, periodista egresada de la FES Akatlán. La walmaraz, periodista egresada de la FES Akatlán.